La regeneración y la renovación del Espíritu Santo me lleva a ser una nueva criatura. No es una versión mejorada de mi vieja mente, sino una mente totalmente nueva. Es un cambio, una transformación en la que alcanzo una nueva identidad. El pasaje de la escritura que estudiaremos hoy está dirigido a creyentes. Y sabemos que todo creyente estará en el reino de Dios. De lo que vamos a hablar es de qué tipo de experiencia tendrás en el reino de Dios. Y la Biblia lo deja muy en claro. Todos los creyentes no experimentarán la misma clase de experiencia de reino. Queremos ser como enseñó el Mesías en Mateo capítulo 5. Queremos ser contados entre los grandes del reino de Dios. ¿Y cómo nos volvemos grandes en el reino de Dios? Y no solo en miembros del reino de Dios, sino ¿cómo me convierto en uno de los grandes? La respuesta es sirviendo a Dios, haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, siendo fieles a lo que Dios ha dicho que Él quiere de cada uno de nosotros. Libro de Romanos capítulo 12. Empecemos a leer el verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, Por lo tanto. Esta frase, por lo tanto, exige que recordemos lo que Pablo acababa de decir, lo que el autor reveló en el pasaje anterior. Por lo tanto, si nos fijamos, veremos que Pablo dijo en la conclusión del capítulo anterior, el capítulo 11, allí hablaba de que debemos ser personas que lo glorifiquen a Él. Dice, A Él sea la gloria por siempre. Entonces debemos vivir una vida que le glorifique a Él. Pregúntate eso mismo. ¿Qué tal me va en este sentido? ¿Estoy viviendo una vida que glorifica a Dios? ¿Se sentirá Él complacido con mi conducta? Y de nuevo, algunos dirán, Pero no somos salvos por nuestra conducta. Y es verdad. Es totalmente cierto. No somos salvos por nuestra conducta. Pero, no estamos hablando de cómo somos salvos. Me dirijo a creyentes. Y la pregunta es, si estamos viviendo vidas que le agradan a Dios, que cumplen el propósito para el cual Él nos salvó. El cual es glorificarle a Él. Entonces dice, A Él sea la gloria. Ese es el objetivo. Entonces, ¿estamos viviendo una vida que le glorifica a Él? ¿Y cómo lo hacemos? Mira el verso 1. Dice, Por lo tanto, y este es obviamente un asunto muy importante, porque Él dice aquí, utilizando esta palabra en griego, que muchas veces es traducida como, Les exhortó. Es un término que implica un llamado muy enfático. Es una exhortación. Dice, Les exhorto a ustedes, hermanos, eso es importante, porque está hablando con sus hermanos y hermanas en la fe, con otros creyentes. Todo lo que Pablo revelará en este pasaje de la Escritura, es para creyentes, para quienes son salvos, quienes estarán en el reino de Dios. Y les diré simplemente, ustedes deben tener la seguridad, de que estarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Bien, ya hablamos de una de las razones, y es que no se basa en mí, en mi conducta. El lugar donde pasaré la eternidad, en el reino de Dios, o fuera del reino de Dios, no depende de mí, sino que depende del Mesías. Si yo recibo la obra del Mesías por la fe, buscando su gracia, estaré en el reino de Dios. No depende de mí, sino de lo que Él ha hecho por mí. Esa sustitución en la que Él se ha convertido por mí. Así que, por Él, yo soy redimido eternamente. Y si uno ignora lo que Él hizo, entonces esa persona será condenada por la eternidad. Esa persona no tendrá esperanza alguna. Nunca jamás. Aquí en Romanos 12, Pablo dice, hermanos, es decir, hermanos y hermanas, todos los que han aceptado el Evangelio, y dice, les exhorto, les animo, les ruego, hermanos, ¿cómo? Aquí hay algo. De máxima importancia. Seguramente tu Biblia dirá, por la misericordia. Pero sería mejor traducirla como compasión. Habla sobre uno que cuida de otro y que tiene compasión por esa persona. Y la compasión genera una acción. Es un término activo que implica que alguien haga algo. Y aquí dice, por la compasión de Dios, Dios ha visto nuestra condición espiritual y vio que nuestra condición espiritual es que necesitamos de Él. estábamos perdidos en pecados, separados de Él. ¿Y en qué terminaría todo eso? Por eso, Dios fue movido. Y muchas veces en los Evangelios, vemos que la Escritura dice que Yeshua fue movido a compasión. Y cada vez que Él fue movido a compasión, Él hacía algo. Usualmente sanaba a alguien o llevaba a cabo una restauración, Él se movía para aliviar ese dolor, ese sufrimiento, ese malestar, produciendo un cambio glorioso. Y el resultado de la compasión de Dios es que cuando Él se movía a compasión, el resultado era alabanza. La gente glorificaba a Dios. Podían ver el poder de Dios, el amor de Dios, y lo glorificaban a Él. Una vez más. Por lo tanto, les ruego una fuerte palabra de exhortación. Les exhorto, hermanos, por la compasión de Dios a que hagan algo. Cuando entendemos la compasión de Dios, cómo Él se ha movido para cambiar nuestra eternidad, eso producirá un cambio. ¿Qué cambio? Nos lo dirá. Leamos aquí. Que presenten sus cuerpos. Esta es una palabra de ofrenda, una palabra de sacrificio. Entonces, que presentemos nuestros cuerpos, y la implicación es que presentemos nuestras vidas ante Él, ¿cómo? Lo dirá de manera específica. Como un sacrificio vivo. Se supone que vivamos una vida que se ofrezca ante Él como un sacrificio vivo. Por el resto de nuestra vida, es un sacrificio vivo. Entonces, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Y cómo hacemos eso? Noten la siguiente palabra. Es la palabra santo. Como he dicho muchas veces, con el fin de entender el concepto bíblico de la santidad, la santidad siempre está conectada con los propósitos de Dios. Así que, yo vivo una vida que se ofrece a Él de manera sacrificial, buscando, anhelando, procurando cumplir con los propósitos de Dios. Esto es lo que quiero que vean. No hay excepción con esto. Si tú has recibido la compasión de Dios, ahora hay una estrecha relación entre compasión y gracia. Dios fue movido por compasión, y por tanto, Él hizo que la gracia se hiciera disponible, como lo hizo, por la cruz. Y la gracia nos moverá a los propósitos de Dios. Óyelo bien. Cuando somos salvos por gracia, esa gracia no solo nos salva, y claro que lo hace, eternamente, pero también nos moverá, nos dará el deseo de cumplir los propósitos de Dios. ¿Soy salvo por cumplir los propósitos de Dios? No lo soy. Tú tampoco. Somos salvos por gracia, por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero habiendo recibido esa gracia, esa gracia no solo nos salvará, sino que nos cambiará y provocará que nos comprometamos con los propósitos de Dios. Entonces dice, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, es decir, conforme a los propósitos de Dios. Y luego tenemos un término que significa, son dos términos griegos, la palabra para agradable, y tiene un prefijo adjunto a ella que significa bien. Entonces, bien agradable, que vivamos una vida con la que Dios esté muy complacido, y que esté complacido en sobremanera. A eso hemos sido llamados. ¿Lo estás cumpliendo? ¿Tienes el deseo de vivir así? Si entiendes la compasión de Dios, querrás presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, de acuerdo con los propósitos de Dios, para ser de gran agrado para Él. Y luego dice, vuestro servicio, y de la siguiente palabra obtenemos el término lógico en español, vuestro servicio racional. Entonces, habiendo sido salvo, soy llamado a servir a Dios. Y el objetivo de servir a Dios es conforme a sus propósitos. Así que yo puedo ser de gran agrado para Él. El día del juicio, si cumplo con esto, si me someto a esto y soy movido por la gracia, habrá un resultado. Él estará bien complacido conmigo, porque yo vivo una vida sacrificial, de gran agrado para Él, y Él me dirá, bien hecho. Él me reconocerá como su siervo. Ahora, avancemos al verso 2. Nos dijo lo que debemos hacer, y ahora nos dirá lo que no debemos hacer. Y sería desastroso si fallásemos en esto. Dice el verso 2, No se conformen a esta era. La palabra era representa al mundo y la cultura del mundo. Lo que dice es que, sin importar dónde vivas, no te conformes, no te asemejes, no dejes que el mundo y su carácter, su cultura, te influencien. No seas cambiado por el mundo. Somos llamados, al vivir esta vida que agrada a Dios, de acuerdo con sus propósitos, somos llamados a traer cambios al mundo, y no a ser cambiados por el mundo. Esto es lo que Él nos revela. Así que dice, Y no se conformen a esta era, sino, en cambio, sean, y viene un término para transformación. Se trata de la palabra griega de la cual obtenemos el término metamorfosis, que es simplemente una palabra larga para decir cambio. Entonces dice, sean cambiados, pero es una transformación. Ese cambio nos hace diferentes. Es diferente a los caminos del mundo. ¿De qué forma? De acuerdo con el reino. Entonces dice, pero en cambio, sean ustedes transformados, y la pregunta es, ¿cómo? Noten lo que dice. Ahora, cuando vemos la siguiente frase, hay una diferencia entre el textus receptus y el manuscrito griego llamado Nestle Allen. Normalmente yo prefiero el textus receptus, pero en este caso, creo que el hecho de que la palabra vuestro no se encuentre en la edición de Nestle Allen nos brinda revelación sobre un punto. Porque mucha gente cree que esto es así. Que yo seré transformado, es verdad, pero en cuanto a esa transformación, ¿cuál es el resultado? Noten lo que dice. Sino que sean transformados por, y lo traduciré así, por una mente renovada. Muchas traducciones, y el propio textus receptus dice, sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Pero esta palabra vuestra no se encuentra en muchos de los manuscritos. Muchos de ellos no dicen vuestra mente, sino simplemente una mente renovada. En cuanto a la palabra renovar, quiero que vean otro lugar donde aparece. Vayan por favor al libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 3. Vamos a ver un versículo, el verso 5. Tito 3, verso 5. Leemos aquí en este verso, que se está hablando sobre nuestra nueva condición. ¿Quiénes somos ahora en el Mesías? Y dice que esta transformación, esta nueva identidad, se produjo no por obras de justicia. ¿Significa eso, que no debemos hacer obras de justicia? Por supuesto que no. Tenemos que hacer obras de justicia, buenas obras. Pero, esta transformación no se produjo por nuestras obras de justicia, sino por su obra justa, en la cruz. Entonces dice, no por obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino de acuerdo, aquí está, a su misericordia. Es un término distinto a compasión. Es similar, es un sinónimo, pero dice aquí, sino de acuerdo a su misericordia. ¿Qué resultó? Esa misericordia produjo un cambio, porque Él nos salvó. Y con respecto a esta palabra salvación, no solo significa que ahora seamos miembros del reino de Dios. ¿Tiene ese aspecto? Claro que sí. Pero significa más que solo eso, porque esa salvación tiene que ver con ser sanos y ser restaurados en una condición correcta. Y lo que dice aquí es que Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración. Y aquí está la misma palabra, la renovación del Espíritu Santo. Sobre la regeneración hay una gran escritura que habla al respecto. Pablo lo dejó claro cuando escribió, Si alguno está en el Mesías, ¿cuál es el resultado de estar en el Mesías? Recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lleva a cabo la regeneración. ¿Cómo lo podemos comprender? Por medio de la regeneración nos convertimos en una nueva criatura. Entonces, regresemos a nuestro pasaje original en Romanos 12 y vean lo que dice el verso 2. Dice, No se conformen a esta era, sino que sean transformados por la mente renovada. No es que mi mente sea mejorada, que sea alterada, que se haga mejor. Eso no es lo que dice. La regeneración y la renovación del Espíritu Santo me lleva a ser una nueva criatura. No es una versión mejorada de mi vieja mente, sino una mente totalmente nueva. Es un cambio, una transformación en la que alcanzo una nueva identidad. Por esto Pablo dice, Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Soy una nueva persona. Y por lo tanto, no es mi mente, sino una mente renovada y tenemos varios pasajes que hablan sobre la mente de Cristo. No es que mi mente ahora sea mejor, sino que yo, por medio de la regeneración, de esta renovación por medio del Espíritu Santo, yo tengo una mente distinta, la mente del Mesías. Y es solo esta nuevamente, su mente, la que produce esta transformación en la vida de un creyente. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.